Lo malo que vistes en casa no tiene que ser la norma. Abraza a tu hijo aunque tu papá nunca te abrazó a ti. Ya tú recibiste el amor del Padre Celestial. Abraza a tu hijo. Él no tiene la culpa de que tu papá nunca te abrazó. Abrázalo. Besa a tu mujer aunque nunca vistes a tu papá besar a tu mamá. Bésala. Trata bien a tu mujer aunque tu papá nunca la haya tratado bien. Rompe con eso por favor. Tu hija te va a traer a casa un tipo igual a ti porque es el único modelo de hombre que conoce. Nuestros hijos siguen más nuestro ejemplo que nuestros consejos. Deuteronomio 30, 18 y 19. Mira lo que dice. Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Fíjate que aquí Dios, versos 18 acá. Dios está protestando de que van a perecer. ¿A quién? A un pueblo que tenía promesas. Promesas. Grandísimas. ¿Sí? Pero estaba algo... ¿Cuántos saben que? Solo porque Dios prometa algo no significa que necesariamente lo vamos a alcanzar si no estamos de acuerdo con lo que Él hace. ¿Verdad? ¿Cómo me explico aquí un poquitito? Leemos el 19 y mira lo que dice. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros que sos he puesto delante la vida y la muerte. ¿Qué? ¿Qué hace Dios? Dios te pone aquí la vida, aquí la muerte. ¿Verdad? Por si tú piensas que Dios anda matando gente, ojalá entiendas bien este versículo. Dios coloca aquí la vida, aquí la muerte. Dice, la bendición y la maldición. ¿Sí? Dice, aquí te pongo la vida, la muerte, la bendición, la maldición. Y Dios dice, escoge pues la vida para que vivas. Es como cuando tú estás en un concurso de televisión, dice que detrás de la A hay un premio. Detrás de la B hay otra cosa. ¿Sí? Y el conductor del programa te dice, tiene dos opciones concursantes. La A y la B. Y el conductor del programa, por ser buena gente contigo, dice, la A. Pero hay gente que escoge, deme la B. O sea, es una terquedad que ni de Dios se dejan ayudar. Entonces después decimos que Dios fue el que la mató, que Dios fue el que se la llevó. No, 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 no. La gente toma sus decisiones. Dios pone delante de ti la vida, la muerte. Ahí está. Tú escoge. La bendición o la maldición. Tú escoge. Esos son los asuntos de Dios. Y dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces muchas veces la terquedad nos dejas, o la rebelión interna, no nos deja escoger bien. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué uno llega a experimentar muerte o a experimentar maldición? Porque ha tomado decisiones que sucesivamente le llegaron en una u otra cosa, a lo largo del tiempo, ¿verdad? A llegar a ese destino. Yo creo que nosotros hoy tenemos que examinarnos, Señor, cuántas As he tomado y cuántas B he tomado, ¿verdad? Y comenzar a acecharlas. Porque yo no sé tú. Yo no necesito sino vida y bendición. A mí no me importa qué tan atractiva sea la muerte o la maldición. Yo no sé si es algo atractivo para alguno, pero a mí me interesa. Es la bendición, ¿verdad? Están acá. Entonces, sucede muchas cosas. Que nosotros tenemos una estructura que se llama ADN. ADN en nuestro sistema genético. Y todo lo que tenemos nosotros lo elegiríamos de nuestros padres. Para algunos afortunados, para otros desafortunadamente. ¿No entendieron? Mire para acá. ¿Verdad? El color de los ojos de tu papá, de tu mamá, la altura, la figura, en fin. Todo lo que nosotros semeos lo heredamos de nuestros papás, de nuestros abuelos. Cuando usted tiene un hijo, ahí se parece a su abuelo, José. Ahí se parece a no sé qué cosita. Ahí se parece a su mamá. Ahí se parece a su papá. ¿Por qué? Porque heredamos todas esas actitudes. No simplemente el color del cabello, los ojos, la boca, el caminar, las manos. Sino también las actitudes. Y déjame decirte que no hay familia sana. Completamente. Y nuestros abuelos no las echaron un montón a nosotros, ¿verdad? Nuestros papás ni se digan. Por desobediencia, por rebeldía, por falta de conocimiento, por terquedad, por cualquiera fuera el monito. Y digo, nosotros heredamos adicciones, vicios. Así como heredamos la inteligencia, heredamos la maldad. Así como heredamos el conocimiento, muchas veces, también la iniquidad de nuestros padres. De hecho, dice la Biblia que Dios visita la maldad de los padres de vuestros hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Amén? Entonces, no solo los rasgos físicos se traspasan en una generación, sino la personalidad. Las actitudes también. El sentido de humor. Por favor, si su abuelo fue amargado, su papá es medio terco, usted va a resultar una mezcla satánica entre los dos. ¿Sí? ¿Cuántos saben que hay un miembro de la familia siempre feliz y otro que parece que fuera alimentado con leche de cabra? Todos tenemos uno así. Un terco y un bondadoso. Un hijo bueno y un hijo malo. Y no es que salió así, es que se mezclaron los aneedes, negativamente algunos, y salió la cosa esa. La conducta, todo se pasa, lo bueno y lo malo. Si tus padres fueron alcohólicos, tú tienes 10% más de probabilidades que tú lo vayas a hacer. Es cierto, eso es lo que le enseña la ciencia. Y por años pensamos que esto iba a ser así, que nada se podía hacer nada al respecto. Pero resulta que la Biblia dice que de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, pero ojo, eso no es así a la huya de los cocos, porque la Biblia dice que para experimentar las cosas de la buena naturaleza, tenemos que primero renovar la mente. Porque el problema es que nosotros queremos tener la vida cristiana sin exponernos a la palabra de Dios, sin renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Por eso dice Efesios, renovados en el espíritu de vuestra mente, ¿verdad? Desechados del viejo hombre, ¿sí? Y vestidos del nuevo. El problema es que ustedes son cristianos vestidos del viejo hombre. Despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo que está diseñado conforme a la gracia de Dios. ¿Amén? Entonces, sí podemos. Hay algo en la genética o en la ciencia que se llama alteración genética. Y nosotros podemos, de hecho, hacer las mejores fresas más grandes, genéticamente manipuladas, las especies equinas más grandes, bovinas, en fin, los toros más grandes. Y todo, uno puede hacer manipulación genética o alteración genética, ¿verdad? Para mejorar la raza, para mejorar las verduras, ¿verdad? ¿Sí? Lo que me quiere decir a mí, que uno también puede alterar su genética espiritual. ¿Verdad? Porque, solo porque eraste algo de tu pasado, no tiene que pasar la siguiente generación. Ya tú eres una nueva persona en Cristo Jesús, ¿verdad? Quizás tengas una tendencia natural a hacer eso, pero no necesitas, no necesitas realmente tener que hacerlo. Josías, de hecho, era de la ascendencia de David y de Salomón, ¿verdad? Salomón tuvo 700 y pico mujeres. David mató a Urias por quedarse con Bezabé. En fin, pero dice la Biblia, dice la Biblia que él decidió, decidió escoger lo mejor. De hecho, se convirtió en el mejor rey. Teniendo un antepasado tan malo, tan pecador, idolatría por aquí, idolatría por allá, él decidió escoger lo mejor de sus antepasados. Y dice que fue el mejor rey de todos los, como no había ningún otro rey. La Biblia también dice, en Jeremías, dice la Biblia que entresaca entre lo vil y lo bueno de este mundo y apropiate lo bueno y desecha lo malo. ¿Están acá o no están acá? ¿Amén? Entonces, si tú tienes un bagaje negativo, tienes que hacer tu mejor esfuerzo para coger las mejores cosas de tus antepasados. Hay muchas cosas de las cuales ustedes se avergüenzan de tus antepasados, ¿verdad? Toda familia tiene sus secretos. Todas familias tienen sus secretos. Tienen sus adicciones, tienen sus secretos bien mal guardados porque no son buenos. Y todos nosotros tenemos algo que nos avergonzaron nuestros padres. Y, pero gracias a Dios tú estás en Cristo Jesús y tú tienes las palabras de Dios para renovar tu mente, tienes la unción del Espíritu Santo para derrotar y puedes hacer la alteración genética que tú quieras. Porque tú tienes un linaje nuevo. Por eso dice la Biblia, nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Entonces, ojo, si tú tienes un linaje escogido por Dios, vete atrás a tu linaje espiritual y ten la interesa de José. La fidelidad de Moisés, la fe de Abraham. Tú puedes tener todo. Eso está disponible espiritualmente para ti. O sea, no es simplemente tú estás a la merced de tu linaje terrenal, sino que Dios te dio un linaje espiritual. ¿Cuántos saben que nosotros somos hijos de Abraham? Y herederos de la promesa. ¿Están entendiendo? Entonces tú puedes escoger Moisés, todos los grandes personajes en la Biblia, ¿verdad? Si quieres la puntería de David para la onda, ahí está. Si quieres hablarle, ahí está. Porque el mismo Espíritu que se posaba sobre ellos es el mismo Espíritu que ahora vive en ti. Entonces tú no tienes derecho a decir es que yo soy así, porque soy así. No, tú eres así porque escogiste serlo. Pero puedes escoger ser diferente. Diferente, pensar diferente, actuar diferente. ¿Estamos acá o no estamos acá? Mira, esto de las maldiciones o del escoge la vida y la muerte es tan tenaz que ha destruido familias. Y hay familias muy conocidas que hoy te podría hablar. Una de ellas fue la historia de Ernest Hemingway. No sé si no lo has escuchado. Es uno de los autores más reconocidos en sus días. Pero su familia tenía una larga línea de depresiones, alcoholismos y suicidios. ¿Verdad? Él mismo se suicidó en 1961. Su hermana se suicidó cinco años después. Su hermano se suicidó 15 años después de su hermana. Su hija lo hizo, la última de éste, en 1996. El mismo papá del famoso literato Hemingway se quitó la vida en 1928. Porque había una herencia allí. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo esta gente para... Oye, me imagino, ¿qué tal si alguien de esa familia se hubiera convertido? ¿Qué hubiera pasado si el padre en los 20 años hubiera desactivado a ese gen de suicidio? No se suicidarían. Si Cristo viene a su vida... Miren, hermanos, cuando Cristo viene a tu vida, te cambia completamente. Ya no eres hijo de fulana o de sultana, eres hijo o hija de Dios altísimo. ¿Amén? Yo no sé, pero yo me estoy aquí sacudiendo de pensamientos negativos, de derrotas, ¿verdad? El poder que está en ti es mayor que el que está en cualquier otro lado, ¿verdad? Y hoy se apagan esos genes en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y aceptamos el gen que más nos interesa, que es el de Cristo Jesús, Señor nuestro, el gen de la fe, de la victoria. Amén. ¿Qué decir de la familia Kennedy? Trágica, trágica. La familia Kennedy era una de las familias más preponderantes en la historia americana. Es impresionante cómo el clan Kennedy se está embutido completamente en tragedias, ¿sí? Tragedias, tan tragedias. Todos recuerdan, por supuesto, a John F. Kennedy cuando en Dallas en 1963 le dispararon, le dispararon, ¿verdad? Y las tragedias continuaron desde los cuatro hijos de Joseph, ¿verdad? Que eran los hijos de John F. Kennedy, ¿verdad? Pero todos ellos murieron a temprana edad, ¿sí? Dice, murió este a la edad de 29 en una misión de borbandeo el 12 de agosto del 44. Luego, el segundo hijo, John F. Kennedy, tuvo tres. El 23 de agosto del 56, una hija nació muerta, mientras John y Jackie vivían en Newport, en Rhode Island. Y mientras los Kennedy vivían en la Casa Blanca, otro hijo, Patrick Kennedy, murió el 9 de agosto del 63, dos días después de su nacimiento. Y el hijo más destacado del antiguo presidente, John Kennedy Jr., nació el 25 de noviembre y murió trágicamente en el 99. Lo curioso de esta tragedia es que John F. Kennedy murió el mismo día que su abuelo Patrick. John F. Kennedy fue enterrado el mismo día del cumpleaños, ¿verdad? De John F. Kennedy Jr., ¿verdad? Y John F. Kennedy Jr. fue diagnosticado muerto en el trigésimo aniversario del ahogamiento de su tío Ted en un lago. Todo era una corrección, pero había cosas que no se trataron. Una de las cosas es que eran no gente muy honesta del todo. Había corrupción y manipulación política, ¿verdad? Se manejaba mucho el licor, manejaba mucho el licor. Y esto es una advertencia para todo aquel que tiene que saber la Biblia en cuanto al licor, ¿verdad? La Biblia dice, y si me muestran en Abacud 2.15.17, Abacud 2.15.17, hay del que da de beber a su prójimo. ¿Usted sabe que la gente que vende licor está bajo maldición? Hay del que da de beber a su prójimo. Hay de ti que le acercas tú y él y le embriagas, ¿verdad? Hay del que da de beber a su prójimo. ¿Sí? Hay de aquel. Mira lo que dice también Abacud 2.5. ¿Sí? Que las Escrituras dan muchas advertencias acerca de las medidas fuertes. Y también el que da de los vinos es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no saciará. Antes reunió parásito a la gente, juntó parásito a los pueblos. Hay del que da de beber a su prójimo. No le va bien. No le va bien. ¿Sí? Mire por ejemplo David. David cometió una traición. David tuvo una aventura monosa con una de las esposas de sus generales, Urias. Y la llamó, se acostó con ella y llamó a su marido y lo terminó matando. ¿Sí? Y a David se le murió su hijo, ¿verdad? Su primer hijo. Uno de sus hijos, Amnón, violó a su media hermana Tamar. De eso hablé en la Reina de Jóvenes. Más tarde Amnón murió a mano de sus hermanos. Y otro hijo Absalón, ¿verdad? Se separó a su padre y más tarde fue asesinado. Y un cuarto hijo de David Adonías intentó destornar a su padre y lo desafió a muerte. Todo porque la Biblia dice que no hay ninguna maldición que no venga sin causa. Y nosotros no hemos examinado a fondo nuestra vida y nos estamos arriesgando. Por eso esta preca yo la he llamado poda tu árbol genealógico. Tienes que podarlo para que puedas caminar en santidad y como corresponde a Dios. Hay muchas cosas que nos agradan de nuestros padres, pero otras no. Dale poda. ¿Están acá? Yo creo que a estas alturas de la vida, creo que he dado testimonio de mi fe, de conducta, como porque usted se puede inspirar, ¿verdad? Agarrar alguito mío, desechar lo malo porque no se ve todo bueno y seguir hacia adelante. Amén. Fue bueno que tú tienes que rodear de gente de fe. Eso le pasó a los que estaban en la cueva de Adulán con David. Eran unos deprimidos, unos acabados, endeudados, ¿verdad? Y qué pasó después de dos capítulos. Todos son guerreros y se le llama a los valientes de David. ¿Qué pasó? El ADN de David lo agarraron. Agarra el ADN de fe que hay en esta iglesia. ¿Están acá? ¿O no están acá? Hay una historia para terminar que me gusta muchísimo. Y la encuentro en 1 Samuel 15.9. En 1 Samuel 15.9, a Samuel se le dio instrucciones de matar a los amalecitas, de acabarlos, de acabarlos completamente. Pero dice que Saúl perdonó, Saúl y el pueblo perdonaron a Agar, el rey de los amalecitas, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y a los animales engordados. Dice que perdonaron a Agar. Yo creo que tengan eso en mente porque usted no sabe quién es Agar aquí, ¿verdad? Y él deja eso así. Miles años después, miles años después, cuando Esther estaba en un palacio, un sujeto, Amán, trata de acabar con ella y su pueblo. ¿A que no adivina de quién es descendiente? De Agar. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que usted deja vivo, sus hijos van a tener que enfrentarlo. ¿Están aquí? ¿O no están acá? ¿Sí? Y eso es lo que tienes que hacer en el día de hoy. ¿Verdad? Mira, acompáñenme a Ezequiel 18, del 2 al 3. Dice, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Cada vez que tú tienes acto de desobediencia, tú estás chupando uvas agrias, pero a los que les va la dentera son a tus hijos. Por eso es bueno tener una vida correcta delante de Dios. Ni para que tus hijos espirituales, hijos espirituales, ¿verdad? Tu gente que pastoreas, ni tus hijos naturales sufran de entera. ¿De entera? ¿Están aquí? Cuando tú te conviertes a Cristo, te colocaron los mejores genes. Eres de la familia de la fe. Yo ya no soy de raza, la vida. Yo soy de la familia de fe. Para efectos legales, sí. Para efectos espirituales, soy de fe. Y hay poder en tus genes. Amén. Tú no eres todo el mundo. Dios está colocado a ti en espíritu de sabiduría y revelación diez veces mejor que el mundo. Amén. Dice, vivo yo, dice el Señor, que nunca más tendréis porque usa este refrán. Y yo te digo a ti en el nombre de Jesús que tú nunca vas a tener. A mí no me importa que hayan hecho tu papá si son alcohólicos, maníacos, depresivos, fumadores, qué sé yo. A mí no me importa. Hoy tú cambias eso en tu vida en el nombre de Jesús. Díganme amén. Un amén. Así que Dios dice, ya dejen de hacer eso. Ay, hijo de tigre, sale pintado. Ay, igualito. Ay, no sé qué, igualito el papá. De mujer, digo el papá. No, no, no. Nuestro papá es Dios ahora. Nuestro papá es Dios. Tú tienes un nuevo orilaje. Una nueva sangre. Es que tú tienes una nueva sangre. No es la sangre de los pecados de tu papá o de tus abuelos. Es la sangre, no de derrotas, sino la sangre de Jesús. Un linaje especial. Y en esa sangre que lleves no hay pobreza. No hay mediocridad. Eres hijo, hija de Dios. No hay pecados, no. Toma responsabilidades por tus acciones, ¿verdad? No tienes que culpar a nadie, ni a tus papás, ni a tus abuelos, porque tus abuelos están pecando por ti, tú estás pecando solito. Pero eres lo que eres. Pero no te quedes así. Pues eso puede dar arte. Amén. Yo no sé qué habrá en tu familia. Si hay violencia intrafamiliar, le pegaban a tu mamá. Y tú vistes eso. Y ahora estás tratando tú con tu vida en ese asunto. Con ese asunto de irritabilidad. Alguien en tu familia abrió la puerta y permitió esa iniquidad. Pero recuerda que Jesús la cerró. Amén. Por eso la Biblia dice, en Santiago 5.15, por favor, 5.16. Santiago 5.16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Yo sé que eso no es fácil. Y esto no se hace con cualquiera. Esto se hace con un líder en serio. Una persona de confianza madura. Uno de nuestros consejeros y nuestros intercesores. Porque toca tragarte el orgullo. Tragarte tu orgullo. ¿Has tenido una vida descontrolada? ¿Eres tu propio Dios? ¿En tu vida? ¿Tu finanzas son un desorden? Eso no es culpa de nadie más sino de ti. Y necesitas, si no hay confesión, no hay liberación. Confesad vuestras ofensas unos a otros. Nosotros tenemos cosas que cambiar. Y orar unos por otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Hay cosas, mis hermanos, que usted no puede solo. Y el diablo va a tratar de sacarlo de la iglesia para meterlo en el vicio, en el mundo donde usted estaba antes. Tienes que tragarte tu orgullo y encontrar una persona que confías. Mi oración hoy es que no sigas comiendo uvas agrias. Puede porque para ti esté bien. Pero se lo terminas pasando a todas tus siguientes generaciones. Ninguna inequidad debe vencerte porque mayor es el que está a ti que está en el mundo. Lo malo que viste en casa no tiene que ser la norma. Abraza a tu hijo aunque tu papá nunca te abrazó a ti. Ya tú recibiste el amor del Padre Celestial. Abraza a tu hijo. Él no tiene la culpa de que tu papá nunca te abrazó. Abrázalo. Besa a tu mujer aunque nunca viste a tu papá besar a tu mamá. Bésala. Trata bien a tu mujer aunque tu papá nunca la haya tratado bien. Rompe con eso, por favor. Padres, padres, ¿cuántos padres hay aquí? ¿Cuántos tienen hijas? Padres que tienen hijas. ¿Sabe que tu hija se va a casar con un hombre igualito a ti? Sí, sí. Anote esto y no lo olvide nunca jamás, por favor. Nuestros hijos siguen más nuestro ejemplo que nuestros consejos. Nuestros hijos siguen más nuestro ejemplo que nuestros consejos. ¿Qué? Tu hija te va a traer a casa un tipo igual a ti porque es el único modelo de hombre que conoce. Termino con el verso. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Déjame un aplauso fuerte al Señor. La Biblia dice que es necesario no solamente creer, pero confesar con nuestra boca que Él es el Señor. Si nunca lo has hecho, yo te pido que repitas conmigo esta oración. Si nunca lo has hecho, yo te pido que repitas conmigo esta oración. Digamos juntos Señor, te doy gracias por este día. Hoy reconozco que he pecado y necesito un Salvador. Jesús, proclamo y creo con mi corazón que eres mi Señor, que eres mi Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. 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 Amén.